¡Curiosidades y más presenta! El hijo de Cuarón reacciona a los memes de él tras los Oscars Durante la alfombra roja de los Oscars, Alfonso Cuarón acudió acompañado de sus hijos, Olmo y Bu Cuarón. Mientras el cineasta era entrevistado, en la parte de atrás las cámaras captaron a su hijo Olmo haciendo gestos, los cuales fueron ocupados por internautas para hacer memes. El hijo de Cuarón, Olmo Cuarón, se convirtió en el blanco de las redes sociales. Sin embargo, muchas de las personas que se dedicaron a hacer memes lo hicieron sin tener conocimiento de su condición autista. Debido a que padece esta afección neurológica, para Olmo es complicado acompañar a su padre a los eventos y entrega de premios, ya que el ruido y las luces pueden alterarlo. En medio de la controversia, el mismo hijo de Alfonso Cuarón dejó en clara su reacción a los contenidos de la red y parece no importarle que sus gesticulaciones hayan sido usadas para hacer memes. Un usuario en Twitter, llamado Giovanni Quirós, decidió preguntarle cómo se sentía ante el hecho de que se hagan memes sobre él y la respuesta de Olmo fue breve, pero contundente. Hay gente creando memes en los que se usan imágenes tuyas haciendo esas caras en los Oscars. ¿Qué piensas de eso? ¿Te sientes ofendido por eso? Le preguntó Giovanni Quirós. No, está cool, respondió el hijo de Alfonso Cuarón, acompañando su contestación con un emoji de risa. Su respuesta va de acuerdo con su personalidad. A sus 13 años solamente, Olmo Cuarón demuestra su talento para la ilustración y animación, una afición que comparte en sus redes sociales. A su corta edad, posee un equipo sofisticado para lograr sus trabajos, ya ha realizado animaciones para televisión, ha creado una serie de divertidos y en ocasiones complejos videos, lo que demuestra la gran pasión que siente por este arte. A los dos años y medio, Olmo Cuarón fue diagnosticado con autismo, por lo que su padre dejó su carrera temporalmente para dedicarse a cuidarlo y buscar tratamientos. Cuarón reveló en ese entonces que formaba parte de una fundación que ayuda a niños con autismo. Su caso era muy superficial. Los síntomas que manifestaba era que cuando tomaba un carrito no jugaba con él, sino que lo volteaba hacia arriba y giraba las ruedas. Además, hacía unos berrinches constantemente, contestó el cineasta. ¿Qué piensas de la reacción de Olmo Cuarón sobre los memes que han hecho de él? Déjanos saberlo en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Enviamos saludos a quienes comentaron el video. Soy Carla, hasta la próxima.